¡Hola! ¡Hola! Buenas a todos Bienvenidos a una isla bonita ¡Sí, señor! ¡Buah! Esto me gusta mucho, tío ¡Bienvenidos a Trópico! ¡Uy! Voy a bajar un poco la persiana Que me estoy quedando ciego ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a... ¡Uy! Se me ve el... ¡Scote! Bienvenidos a una nueva partida Al Trópico 6, creo que no he traído nunca Trópico al canal Jugué al 4 y al 5 No en plan muchísimo, pero bueno Puede ser una buena oportunidad para Introducirme en la saga Bueno, introducirme en la saga Barra jugar por primera vez una partida Decentemente No sé, podemos probar, ¿no? Entonces, me gustaría sinceramente Jugar en modo Freerider Porque esto es Es el modo Historia Que está muy bien que lo tenga Pero me gustaría jugar Sin Historia realmente, tío Quizás es más jodido y voy a palmar Pero yo qué sé, tío Vale, aquí puedes seleccionar un mapa Yo supongo que esto es el modo Sandbox Que es lo que me interesaría un poco Vamos a seleccionar un aleatorio Si es que me da igual ¿Sabías que Samarupad Niyazov, presidente de Turkmenistar Contó a su pueblo que gracias a un pacto entre Alá y él Cualquiera que leyese tres veces su libro del alma Entraría automáticamente en el cielo? Tío, quiero conseguir ese libro ya Stalin tenía un laboratorio secreto En el que analizaba a las heces de otros líderes extranjeros Para elaborar perfiles psicológicos Tío, pero si Stalin es No sé Un ser de luz ¿Por qué hacía eso? En fin, Trópico, chicos Un juego de gestión De una isla bananera Pero que puedes saber que sea bananera O que no sea bananera Entonces, la idea es que Empiezas como una especie de Una especie de dominio De una especie de colonia Americana Del Reino Unido Vale, de hecho hay como una facción Que se llama la Corona Que te exige cosas y esas cosas Y tal Y el Reino Unido O la Corona Quiere que siga siendo vasallo suyo Entonces tú lo que vas a querer es la independencia Y va a haber gente que nos va a ayudar con la independencia Pero bueno, es un city builder Es un juego de gestión De nuestra ciudad Ya digo que no he jugado mucho A Trópicos y estas historias Y bueno, que las novedades del juego Son varias Principalmente el sistema De que ahora hay varias islas Y puedes hacer Puentes Atravesando ríos Y puedes conectar las islas Con Puertos mercantes Y construir en ellas Y tal Minas como más o menos nos interesan Luego hay maravillas Que se pueden robar Y tal Esta no sé si es una de ellas Yo creo que No sabía que empezabas con una Pero bueno En fin La isla de Trópico Aquí la veis Tranquilita Tenemos el edificio principal Que es un poco el ayuntamiento Que es el palacio Es donde vive el presidente Bueno, ahora mismo es el gobernador Porque Servimos a la Corona Tenemos chabolas Que es donde vive la gente Tenemos que intentar sustituirlas Por edificios más decentes Tenemos una constructura Que es la empresa Que va a dedicarse a hacer edificios Un par No, un solo Un único rancho Vale Casas de campo Que son casas Que son autosuficientes Y la agencia de transporte Vale Que es la que traslada A los diferentes Pues seres humanos Eh Entre regiones Vale Entonces Que tenemos que hacer Para empezar Pues vamos a ver Que puedes necesitar Nuestro país Por ejemplo Tenemos 46 ciudadanos En paro Y 27 familias Sin techo O sea que Una buena cosa Que podríamos hacer Para empezar Es hacer edificios Que aporten trabajo No sé si es muy bueno Este inicio Porque la verdad Que las islas No son muy grandes Pues eso Edificios que aporten trabajo Y casas Tenemos que empezar haciendo Vale Así que vamos A ello Podemos empezar Por ejemplo Con un puerto De pesca Muelle Muelle de pescadores Y vemos que aquí Tenemos Puntos de recogida De pesca Vale Así que tendríamos Que intentar Colocar El muelle En torno a estas zonas Por ejemplo Aquí Quizá no encaja Muy bien Pero bueno Toca La zona de recogida De pescado Así que podemos Colocarlo aquí Y lo que tenemos Que hacer Es conectarlo Con nuestra ciudad Porque como vemos Tanto nuestro muelle Como el muelle Pescadores No están conectados De ningún modo Así que vamos a Trazar carreteras Para que se conecten Vale Me gustan más Las líneas rectas Realmente Vamos a cargarnos Aquí estas chabolas No pasa nada Y vamos a hacer Un par de edificios Vale Vamos a empezar Haciendo Barracas Las mansiones Serían para clases Más pudientes En este caso No vamos a hacerlas De momento Necesitamos hacer Hogares para gente humilde Vamos a hacer Tres de momento No quiero Que nos pulamos Muy rápidamente La pasta Las cosas como son Y enseguida Empezarán las distintas Facciones Que ahora mismo Van a ser los revolucionarios Que es una especie De guerrilla Comunista Que nos quiere ayudar A alcanzar la independencia Y por otro lado Tenemos a la llamentada Corona Bueno el carguero Por cierto Ahora lo menciono Y tenemos a la llamentada Corona Que su intención Es que sigamos Siéndole al ese A ellos Y expoliar Nuestros recursos Vale Pero los recursos Los queremos Para nosotros Mínimo Para la isla De trópico La nación independiente De trópico Que sería un poco A quien representamos Pero De forma un poco Sibilina Y Con carácter De egoísta Vale Para el presidente Vale Para el gobernador Que en teoría Somos nosotros Vale De hecho nos pide Que completemos Cualquier ruta De exportación Con la corona Vale Pues esto Ampliaría Nuestro mandato En 18 meses Que es lo que queremos Conseguir Nos quedan 5 años Y 7 meses De mandato Nuestra idea Es que nuestro mandato Sea tan largo Como sea posible Para llegar a alcanzar Esa independencia Entonces vamos a buscar Alguna ruta De exportación Con la corona Aquí tenemos Por ejemplo Exportar café Y bien Creo que simplemente Esta nos viene bien Vale Es un poco El objetivo Que tenemos que hacer Así que firmamos El contrato Aprobamos la ruta Comercial Y ya estaría Vale Podemos hacer Una ruta comercial Más No tendríamos Que comprar Una licencia De momento Vamos a pensar Que no nos interesa Vale Vamos a ver El almanaque Porque vamos A seguir necesitando Trabajo Seguramente Efectivamente Vamos a tratar De hacer Edificios Que sirvan Pues para obtener Materias primas Por ejemplo Un campamento Forestal Y donde hay Bosques Pues a las zonas Verdes Entonces Aquí por ejemplo Yo creo que sería Una buena zona Para colocar uno Está más o menos Así en verde Ahí en principio Está conectado Con nuestra ciudad Lo que pasa Que no está muy No me termina de gustar Como está conectado Pero bueno Vamos a hacer por aquí Una carretera Para rodearlo Un poco No puedo Vale Pues vamos a hacerlo Tal que Voy ¿Por qué se queda así La carretera? Bueno No pasa nada Quiero Soy fan de las líneas Rectas Así que Algo así De momento Tampoco me quiero Pulir Obviamente La pasta En hacer carreteras Pero bueno Que se vayan Haciendo estos edificios Cuando se terminen Estos hogares Estos cuartuchos Estas barracas Deberían empezar A desaparecer chabolas También os lo digo Y vale Ahora que estamos Haciendo un aserradero Un campamento forestal Deberíamos tener Una serrería Para transformar Estos árboles Que van a colocar Para transformarlos En Tablas Útiles Para nuestro país Vale Así que vamos a colocar Por aquí La serrería Y con esto Deberíamos obtener Ya bastantes más trabajos Así que vamos a acelerar Un poco esto Y bueno La única misión Efectivamente Es la de la corona Esperemos que La completemos En teoría Las rutas comerciales Se completan Pasado un tiempo Así que Simplemente Esperará Que termine Esta ruta comercial De café Lo que pasa Es que no estamos Exportando café Porque no recolectamos café Tendremos que hacer Quizá Alguna plantación Que recoja café Eh Tabaco Café Aquí lo tendríamos Vale Y la realidad Es que Tenemos unas zonas Un poco malas Para recolectar café Pero bueno Vamos a colocarla Por aquí Las plantaciones Además ofrecen Bastantes puestos De trabajo Tampoco me quiero Cargar muchas chabolas Ahora mismo Vamos a colocarlo aquí Creo que es útil Y aquí tenemos A los revolucionarios Vale A esta tal Sofía Ortega Que nos habla un poquito También Y nos exige Que produzcamos pescado Y tengamos Un mueble Un muelle Perdón De pescadores Ya tenemos el muelle De pescadores Así que Simplemente Es cuestión de tiempo Que empiece A exportar A producirse pescado Vale Eh Tenemos aquí Trabajadores Así que poco a poco Intuyo Que se va a ir llenando Esta barra Como digo No he jugado mucho Eh Pero bueno Yo supongo que va a funcionar Ok Y efectivamente No exportaremos café Hasta que estemos produciendo café Así que Vale Hay menos chabolas Creo Pero esto porque no se está terminando Supongo que la empresa De construcción Estará a otros asuntos Tiene varios Eh Proyectos como empezados Pero no ha terminado Esto lo ha terminado Por ejemplo Ya hay Eh Hay puestos vacíos Espero que los vayan Llenando Y bueno Que deberían ser Casas que se puede permitir Todo el mundo Realmente Vamos a acelerar un poco Esto a ver si se van haciendo Los edificios O que está pasando Porque deberían hacerse Realmente No tendría que haber Mucho problema Por aquí Podemos gastarnos dinero En acabar rápidamente Las construcciones Vamos a hacerlo Por tratar de acelerar La ruta de café Ya se empieza a trabajar Allí gente Y Vale Ya han terminado Otra residencia Otra barraca Perdón Eh Ya iban a terminar La última Intuyo Y enseguida Se pondrán con estas Serrerías Y aserraderos Está trabajando Gente en la plantación Si Están trabajando 8 personas Así que muy muy bien Vale Tenemos una nueva misión Reducir la tasa De desempleo Al 7% Bien Creo que podemos conseguirlo Eh Vamos a mirar el almanaque Seguimos teniendo Un montón de ciudadanos En paro Son sobre todo ciudadanos Sin estudios Pero bueno Eh A ver si se terminan Estos edificios Y a ver como se queda Está acelerándose Y claro Los cargueros Cada cierto tiempo Va viniendo un barco Que nos deja dinero Y nos deja Eh Algo de población Vale Así que Eh Vais han terminado Estos Que les falta Eh Les faltan Materiales Pero bueno Tienen que obtenerlos Aquí Vale Ya hemos terminado Esta exigencia Perfecto Y tenemos 28 ciudadanos En paro Tenemos que hacer Todavía más edificios Vale Hemos terminado Con esta exigencia Y tenemos que elegir Entre 10 inmigrantes Revolucionarios 2000 dólares O un plano aleatorio Vamos a traer Inmigrantes revolucionarios Porque nos ayudarán Más tarde A alcanzar la independencia Vale Eh Podríamos mirar Alguna mina Mmm Me raya Porque no me deja Hacer zoom out Eh De momento Vale Aquí tenemos Eh Zonas interesantes Aquí hay oro Entiendo Y aquí hay carbón Vamos a tratar De extraer este oro Me parece bien Vamos a colocar Aquí una mina Y podemos colocar Perfectamente Aquí otra Uy Giramos un poco El edificio Para tratar Ahora de poner Eh Carreteras Con cierta comodidad Vale Vamos a hacer Líneas Eh Sendas Líneas rectas Vale Y otra Así Y así Mismamente Tengo una línea recta Por favor No No Parece que es imposible Bueno No pasa nada Podemos Proyectar esta Sí Venga Pues esto me gusta más Eh Aunque aquí no creo que haya espacio Para colocar ningún edificio Bueno probablemente Podemos hacer alguna Barraca Vale Así que vamos a colocar Un par Ni que sea Ahí está Y que se hagan Con el tiempo Y bueno Estamos exportando Ya cacao Espero Vamos a mirarlo Eh Café Perdón Tendríamos que estar Exportando ya café Eh Me piden Una taberna Vale Podemos cumplir Con ella Sin ningún problema Aquí estamos Haciendo café Vamos a subir El presupuesto Para este edificio Ah Hemos completado Ah vale Perfecto Perfecto Hemos completado la misión Maravilloso Como veía que nos subía Vale Y por supuesto Ampliamos nuestro mandato Vale Queremos que La corona Nos deje estar Más tiempo en el poder Ahora tenemos que tratar De colocar una taberna Vamos a esperar Primero un poquito A que se hagan Estos edificios Que le falta a esta gente Ah vale Simplemente personal Entiendo Y aquí que hagan Esta última construcción Y colocaremos la taberna Eh Por aquí Cerquita de estas casas Creo que sería Un buen lugar Para hacerlo Vale Un edificio Bastante pequeñito Eh Vamos a ponerla Ahí mismo Y bueno Que se vayan Completando Eh Quieren Quieren que nos Independicemos Vale Y nos piden Una aprobación media De los revolucionarios Bastante alta De 60 Y que un porcentaje De la población Apoya a los revolucionarios Que sea 60 También Si continuamos Trayendo a revolucionarios De fuera Pues obviamente Ese apoyo Lo vamos a tener Así que de momento Lo único que tenemos Que ir haciendo Es completar Las misiones Vale Vale El campamento Forestal Está funcionando O sea Que bastante guay Los edificios Que tienen Un marco Azul Es que necesitamos Comprar los planos Para producirlos Y comprar los planos Nos supone Un gasto inicial Que obviamente Ahora mismo No vamos a realizar Me gustaría también Empezar a producir Ron Para lo cual Necesitamos una destilería Pero también Una plantación Que Recolecte Cocos Maíz Plátano Piña Azúcar Cacao Tabaco Café Algodón Y caucho Pues no están aquí Los cocos Ah Ah Recolector de coco Se llamaba Directamente Jolín Ok No tenemos Ninguna zona Maravillosa Me temo Desde aquí lejos Se puede ver Ah No hay ningún sitio Muy bueno Aquí quizá Así que vamos a colocarlo Por aquí cerca ¿Vale? Recolector de cocos Oh El terreno Es bastante accidentado Vale Pues vamos a edificar En torno a esta región A esta Pequeña Zona Vamos a colocar Lo que sería La segunda aldea ¿Vale? Para ello Vamos a Colocar Un Creo que es un Embarcadero Ah Ah No Muelle No va a ser Ah Vale Vamos a hacer Creo es puerto de mercancías Casi seguro Pero no lo tengo Muy claro Vamos a colocar Dos cerca En torno a las islas ¿Vale? De momento que se vayan Haciendo estos edificios Eh Sigue habiendo bastante chabola Eh Supongo que es por tema de Edificios disponibles Ah Familia sin techo Y 18 Todavía Tenemos que hacer Todavía más casas Y todavía más puestos De trabajo Ah Supongo que aquí Trabaja gente Igualmente Así que Eso debería valer Y bueno Aquí en cuanto tengamos La plantación De De recolección De cocos Que diga Vale Hemos construido La taberna Perfecto En cuanto tengamos La plantación De De coco Eh Podremos hacer Una destilería También Que esos son Todavía más edificios ¿Ok? Vale Esto se ha construido Y Creo que no Da puestos de trabajo Por desgracia Vale Y esto debería llegar A construirse En principio Si Eh La exigencia Expirado Posición de la corona Menos 5 Pues no debería haber Expirado realmente Pero Pero bueno Vale Vamos a hacer Una destilería Como he prometido Destilería Errón Que nos pide cocos Para Para construir Para funcionar Y vamos a ver Donde la podemos Colocar Que esté cerca Pudialmente De la plantación Vamos a ponerla Por aquí Intentaremos Poner casas Cerquita También ¿Vale? A ver si se construye Que yo Yo intuyo Que debería Construirse Con estos Embarcaderos Parece Parece que sí Parece que van Camino De la construcción Ah Están Primero Por la destilería Vale Supongo que Simplemente Les caía Más cerca Así que bueno Lo bueno Que están muy cerquita Los dos puestos Así que Está bien Vale Ningún Vale Nos piden Que construyamos Una cala pirata Perfecto Ahora lo haremos Eh ¿Qué digo? Vale ¿Cómo nos quedamos De paro ahora? 45 ¿35 todavía? Tíos Demasiado Vale Tenemos que construir Una cala Joder Tenemos que construir Una cala pirata Eh A ver Completa cualquier ruta De exportación Con la corona Vale Pues Necesitamos hacerlo Son súper importantes Las misiones de la corona Porque son las que nos permiten Eh Mantenerlos en el Poder ¿Vale? Así que vamos a hacer Esta mismo ¿Vale? Simplemente No tenemos Eh Grandes Expectativas Pero bueno Vamos a hacer Otra Eh Agencia de construcción ¿Vale? Eh Si la encuentro Mmm Está aquí ¿Verdad? Si Una constructora Vamos a colocar Una nueva constructora Por aquí Eh Si me deja Ahí mismo ¿Vale? Por tenerla Y vamos a colocar Eh Un par de residencias Más ¿Vale? Vamos a hacer un Un par de Eh Barracas Vamos a hacer alguna más Por aquí Y me siento Dejar de construir Por allí Es un poco triste Pero bueno Uy va Esto lo quiero Cancelar Que el espacio Es muy importante Vale Ahí van tres residencias Esperemos que Queden de sí Y veremos Si conseguimos Bajar tanto El desempleo La verdad Que es una exigencia Un poco ardua Quizá Voy a bajar un poquito La velocidad No hay necesidad De correr tanto Pero bueno Deberíamos quizá Hacer alguna plantación Más Que son edificios Que dan un montón De trabajo Creo que es Una buena opción Realmente A ver que podemos Que podemos recolectar Por ejemplo ¿Vale? Algo que sea interesante Maíz, plátano, piña Azúcar Por ejemplo Es un material No muy bueno Para la salud Pero que realmente Se puede vender bien ¿No? Así que vamos a colocar Por aquí una Y vamos a poner También Alguna Algún edificio Residencial Más ¿Vale? Vamos a hacer Por este Neighborhood Por ejemplo Primero Colocando Unas carreteras Realmente No nos va a servir De mucho Pero bueno No lo podemos Terminar de cerrar Pero bueno A ver si podemos Colocar por aquí Alguna residencia Como he dicho Unas barracas Y si ¿Por qué no? Cargándonos Lo que hace esta gente Por ahí Vale Esta carretera Aquí la podría Destruir realmente Y ojo Estamos empezando A quedar Un poco Tocadillos De dinero ¿Vale? No puedo destruir Esta carretera De algún modo Demoler Vale Vamos a demorar Esto un poco De momento Ya y esta carretera Me gusta mucho más Hemos hecho aquí Una pequeña zona Residencial Vale Mucho cuidado ahora Porque me puedo Estar empezando A quedar sin pasta Y tengo que hacer Todavía la cara pirata Que también empleará A gente Así que vamos a tratar De sacarla rápidamente Estaba en Asaltos y ejército Y esta aquí La cara pirata Perfecto Pues vamos a ver Donde la podemos Colocar Una zona Así que esté Un poco Alejada Quizá del resto Que no sea Como muy cantoso Que vamos a tener Gente haciendo Operaciones Piratillas Por ahí Y así cumplimos También con la Misión De la cara pirata ¿Cómo vamos Desempleo? A ver si se terminan Estos edificios Y lo vemos Y aquí nos pone Que tiene esto Vacío Pero bueno Esto es cuestión De que el Recolector de cocos Empiece a funcionar Edictor No estamos Investigando No No quiero Promulgarlo No estamos Utilizando Pero porque Tampoco estamos Creo Investigando Nada Así que vamos A colocar Por aquí Sendas Investigaciones Para que Vayan Haciéndose Vale Y como vamos De desempleo A ver Que terminen Estos edificios Vamos a subir Un poquito La velocidad 28 todavía Es como Una locura No sé Es complicado Vamos a hacer Alguna serradero Más Alguna plantación Ahora veremos En cuanto se termine Todo esto Que no quiero Detener a la gente Viviendo en la calle Tampoco Es que la cuestión También es esa Se van derrullendo Por ahí Los árboles Interesante El juego utiliza Un nuevo motor gráfico Han dejado de utilizar Su propio motor O no sé Si los hacían Con Unity Previamente Pero ahora están Utilizando El Unreal Engine Y la verdad Que se ve Muy bien Y va muy Muy fluido Eso mola mucho Curtiduría No voy a hacer De momento Yo es que haría Otra plantación Realmente O quizá Incluso Otro muelle De pescadores Aquí por ejemplo No pero aquí No va a recolectar O aquí Si que recolecta Aquí debería Recolectar Realmente Que pena Bueno Pues nada Que se le va a hacer Vamos a buscar Si en una plantación De algo De alimento Maíz Por ejemplo Puede estar bien Lo que pasa Que quiero colocarla Con cierta cabeza Por ejemplo Aquí yo creo Que podría Funcionar bien Bueno Aquí realmente No utiliza Todo el territorio Pero bueno Estamos haciendo Bastantes edificios Esto debería Dar de sí La exigencia Ha expirado Posición de la corona Menos 5 Pero estamos Haciendo realmente Una ruta De exportación No Ah es que igual No producimos Algodón Cállate Claro Algodón No producimos Como vamos a exportar Algodón Si no tenemos Eso es importante Aquí podemos colocarla No Aquí hay otra Aquí podríamos Sí Aquí podemos Vamos a Poner por aquí Esta plantación Y vamos a colocarle Una carretera No creo que nos dé tiempo A terminarla Si tenemos que esperar A que se haga el edificio Así que vamos A pagar por la construcción Rápida Y Que empiecen a producir Algodón Cuanto antes Porque es que Si no No nos va a dar Nada de tiempo A realizar esta construcción Veremos si termina La cara pirata De hecho están Ya subavanzada Ya iba a terminar Perfecto Y pedimos 10 inmigrantes Revolucionarios más Aunque sé que eso Es un poco Tirarme piedra Sobre mi propio tejado Porque necesitamos Precisamente Tener menos gente Para darles trabajo A todos Ok Así que vamos a ver Que más podemos colocar Quizá un rancho Sea bueno Ganado Ovejas Cocodrilo Wow Cerdo Llama Y cabra Pues bien Podemos hacerlo De ovejas Directamente Como la música Me flipa Aquí estaría Vale Y vamos a hacer Otro rancho De ovejas Probablemente Cerdo Mega de cerdo Y aquí me cabra Algún edificio Igual no Aquí es bueno Y aquí no me va a caer Ningún edificio Bueno probablemente Alguno de una casilla Pueda caber Y vamos a hacer Nuevamente Barracas Por aquí Vamos a poner un par O tres Ya que estamos Y bueno A ver Que tal evoluciona Trópico Ahora mismo De momento La tasa de desempleo Es como un poco utópica Pero yo creo Que la podemos conseguir Ahí está Lo hemos conseguido Yeah Bueno que la gente Tenga trabajo Es muy importante Y bueno Los revolucionarios Seguimos sin conseguir Que estén a esos 60 De apoyo Pero bueno A ver si terminamos La ruta comercial De la corona A ver Esto no sé Nunca si avanza O si deja de hacerlo Está en teoría En 0 de 100 De 1200 Pero debería completarse Porque al fin y al cabo Estamos produciendo Algodón Y eso es lo importante ¿No? Por cierto La cara de pirata Está sin conecta Ah amigo Vale Pues vamos a colocar Una pequeña carretera Ahí está Y con esto Deberían estar Ya más que satisfechos Y vamos a Ordenarles Realizar un asar Un asalto Para que roben El Rajistán De Samarkand A Santa Sofía O la puerta de Brandenburgo Vamos a robar El Santa Sofía ¿Por qué no? Va a tardar bastante Pero Pero puede ser gracioso Completa el asalto Botín Me piden Vale Esto es bueno Realmente Pero vamos a tardar Lo suyo en hacerlo Porque el asalto Botín Vendrá después ¿Vale? De hecho No lo estoy viendo Aquí Botín Carbón Troncos Y piñas Podríamos cancelar El Santa Sofía Y hacerlo después Realmente No sé Si se reinician Los puntos No Fuera Santa Sofía Quiero robar La Santa Sofía Como no puede ser De otra forma Vale Pues supongo que aquí Tiene que acumular puntos Ahora mismo Para realizar Realizar ese asalto Y mientras tanto Así se termina La ruta comercial De la corona Vamos a ver Que tal van Nuestras necesidades Pueblerinas Hay solo 6 familias Sin techo ¿Vale? Y hay todavía Algo de gente En paro Sin estudios Y algunos Con la universidad Realmente Vamos a hacer Una última No sé hablar Una última barraca Y ahora veremos Que más Edificios De producción Podemos poner ¿No? Ahí vemos Las gigantescas Plantaciones Vale Pues a ver Que podemos Colocar Una taberna Las tabernas Son realmente Bastante pequeñas Podemos colocar Una aquí Y una capilla No hemos hecho Por ejemplo Ni periódicos Ni bibliotecas Podríamos colocar Una capilla Realmente No hemos hecho Ninguna Aquí En este barrio Residencial Creo que sería Bastante bueno Vale Pues la podemos Poner aquí mismo Y ahí va a ir Y finalmente Podríamos hacer Algo O bien la biblioteca O bien el periódico Vamos a poner El periódico Supongo que mejora Toda esta zona Así que Podemos colocarlo A ver No he jugado Quizá De forma muy inteligente Con los huecos Pero bueno Ahí están Realmente vamos a Acelerar En la velocidad Para que se vaya Construyendo todo esto Y aquí siguen teniendo El stock vacío Por tema De los cocos O es azúcar Funciona con azúcar La destilería Errón Quizá tendríamos Que tener una plantación De azúcar Aquí no Pues aquí Regiones buenas Realmente Al queremos aprovechar Todo el terreno Que podamos Vamos a colocarla Aquí mismo Ah quizá Aquí se han empalmado Un poco Pero bueno Y no puedo pasar Por aquí Really Bueno No pasa nada Tío no me vas a dejar Girar aquí De verdad Ay que rabia me da Esto a veces Y nada Nada Que no Que no puedo Supongo que es por Esta entrada Aquí justo Puedo Puedo Reventarla Vale Y colocarla Tal que así Vale Vale Voy Penúltimo Aguanto un momento No No me va a dejar Cago en la leche Hay las carreteras De marras Cago en la mar A ver Ahí Vale Pues si que se podía Tío Madre de dios Lo que cuesta Revolucionarios Lo hemos conseguido Tenemos una nueva Tarea Podemos declarar La independencia No vamos a hacerlo Todavía Necesitamos tener Edificios de defensa Y no hemos hecho Ninguno El fuerte Y torres de guardia Y encima Hay que comprar Los planos Pero bueno Vamos a hacer Un par de fuertes Un par Tampoco será necesario Yo creo Con uno solo Debería bastar Pero bueno A ver Donde lo podemos Colocar Quizá hay uno Y torres de guardia Tenemos que hacer También Si La compramos El plano Y vamos a colocar Cerca de los puertos Vamos a hacer Bastantes Que eso Es lo que nos puede Ayudar a defendernos Al fin y al cabo De la corona Ya nos las cargaremos Si son demasiadas No os preocupéis Vamos a colocar También por aquí Vale Vamos a ver Con esto Debería bastar Y nada más Vamos a dejar Por aquí El capítulo Chicos Muchísimas gracias Por llegar Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Chao Chao